Oh, oye Vince, ¿quién es este? Es mi nuevo amigo, no es muy platicador, pero acabó con toda una horda de insectos él solo. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Te ves fantástica. Tú también. ¿Chicas estampachecas? Si lo estuviéramos, ¿podríamos hacer esto? Pues no sé ustedes, díganmelo. Una torta de trompo lo soluciona todo. Creo que es muy obvio que sí. Sí. No soy un perro. No, tú eres mío. ¿Pero señor, qué está haciendo? Me estoy entregando. ¿Qué tal ahora? Ay no mames, hay Santa Virgen Guadalupana. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Ahora sí te resulta familiar. Tú demuestra quién manda, coño. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo puedes hacer? Sí. ¿Qué tal ahora?